bueno pues muy buenas días casi tardes son las 11 y 28 de la mañana estoy en directo por facebook a través de mi cuenta personal desde la biblioteca municipal miguel de cervantes estoy haciendo un directo a través de facebook como digo porque quiero comprobar cómo funciona la red wifi de esta sala esta red wifi que bueno que alguna gente dice que no funciona que lleva mucho tiempo sin funcionar y quería comprobarlo de primera mano ahora mismo las tasas de transferencia estando fuera del edificio de la sala lo acabo de hacer lo pondré luego público para que la gente lo vea estamos hablando de una tasa de transferencia de subida de 50 de 50 aproximadamente megas de subida con unos 20 de 10 y 20 megas de bajada estando aquí a unos 10 metros de la sala que está justamente ahí hay un pasillo luego se accede la sala entonces quería comprobar que funciona por lo veo está funcionando porque están entrando notificaciones de gente que está entrando a verlo ahora mismo ahí pone unos 45 personas viéndolo por tanto creo que está funcionando el wifi del ayuntamiento en está en esta sala wifi que es cierto que se ha llevado un tiempo que no funcionaba correctamente esto que es había un problema con la instalación propia del de la conexión wifi y lo sabíamos por las quejas de los vecinos que venían aquí a estudiar que los chavales las chavales que venían que estudiar que pasaban por esta sala y que no podían conectar con sus con sus redes sociales o con su trabajo que tenían que hacer con sus portátiles a través de internet eso estuvo sin funcionar durante un tiempo es cierto y pusimos todo nuestro empeño en arreglarlo y al final pues lo hemos conseguido arreglar lo hemos hecho a través de una empresa local mi vacable ha colaborado en la en el arreglo de esta de esta sala que tenemos que darle las gracias por la rapidez en que han actuado una vez que hemos visto que por medio propio no podíamos hacerlo por cuestiones pues de equipamiento y por cuestiones de personal que estuviera aquí permanentemente verificando que funciona una vez dicho esto también tengo que decir que que la oposición ha denunciado ha denunciado de una forma un tanto curiosa que no nos ha sido concedida la subvención de la unión europea con respecto a un equipamiento wifi que está pues está subvencionando a los ayuntamientos de toda la unión europea digo que es curioso porque resulta que esta subvención me llegó a mí personalmente que directamente ha gestionado esta subvención me llega a mí a mi correo corporativo la notificación de que no se ha recibido la subvención por por que se acaba el presupuesto hay un presupuesto de unos millones de euros que se deja repartir entre todos los ayuntamientos que soliciten esta subvención de equipamiento y que nosotros nos hemos quedado fuera porque el cupo estaba cubierto por ninguna razón más les he pedido explicaciones para saber ese cupo donde estaba referenciado porque no tenía ninguna información y es curioso porque la oposición ha dado la rueda de prensa diciendo que no se nos ha concedido antes de que yo recibiera notificación oficial de la unión europea un correo electrónico que llega en inglés que llega mi correo antes de esa notificación en la posición ya sabía de qué estábamos hablando y de que no había sido concedida no es que se haya perdido una subvención porque no se ha invertido en ningún dinero no se ha hecho nada y que tengamos que devolver o tengamos que arrepentirnos de no haberlo gastado sin que al final se nos viniera ese dinero sino que es una subvención a equipamiento no así a la conexión a internet solamente te subvencionan lo que es hasta 20.000 euros la compra de router wifi de switches de un montón de cuestiones técnicas de cableado incluso para que el ayuntamiento durante los tres próximos años tenga que pagar lógicamente de su brusillo esa conexión a internet es decir la unión europea subvencionaba el equipamiento para conectarte a internet pero no subvencionaba la conexión lo quería dejar claro porque parece que nos regalaban las conexiones internet donde dijéramos y donde quisiera de hecho hablando con especialistas en el tema también me decían que lo suyo no era lo más sencillo era pedirlo para edificios municipales y así se hizo y que no se hiciera en espacios públicos en espacios abiertos que entonces el ayuntamiento se tenía que convertir en como en un operador de telecomunicaciones y eso requiere un montón de demás cuestiones legales que al final pues si lo hace en un edificio que es propiedad del ayuntamiento pues más sencillo y así se hizo y en esta primera convocatoria no se ha tenido esa suerte pero en la siguiente veremos si la tenemos por otra parte también hay que decir que en la primera convocatoria fallida porque hay que decir que ha habido una convocatoria partida en dos una convocatoria fallida que empezó el año pasado donde teníamos el total apoyo de la Diputación de Sevilla y tengo que agradecer a los técnicos de la Diputación de Sevilla que lo hicieran que me prestaran esa ayuda estaba hablando directamente con la con la gerencia de INPRO que es la que llevaba este tema cuando se canceló esa primera parte de la convocatoria también se nos informó desde la Diputación que no existía que había la Unión Europea había dado un paso atrás por problemas en las plataformas propias de ello que no garantizaban que esta ayuda pudiera ser pedida por todos los ayuntamientos en igualdad de condiciones por lo tanto se pausó esa ayuda y por otra parte y también tengo que decir que en esta segunda parte de la primera convocatoria que es la que se ha abierto ahora que es la que no hemos conseguido pues no sé por qué imagino que es por las fechas las que estamos lo que sea no quiero decir nada negativo pero la realidad es que no hemos tenido ningún apoyo por parte de la Diputación también es cierto que se nos dejó claro desde la Unión Europea como digo siempre correos en inglés a los que no tengo ningún problema en responder se nos decía que si ya se había presentado la documentación en la primera parte de la convocatoria no hacía falta hacerlo en la nueva por lo tanto entiendo que no era necesario ningún apoyo de Diputación más allá de que al no habernos concedido pues le hemos preguntado a la Diputación que ha pasado porque no nos han concedido la subvención a lo que no ha obtenido respuesta y entiendo sinceramente que es por cuestión de de que estamos en épocas de vacaciones de Navidad y entiendo que el que recibe ese correo pues estará de descanso y no hay más reforma también quería comentar más sobre la subvención que estamos pidiendo ahora se me ha ido el santo haciendo pensando en lo que estaba diciendo pero bueno lo que quería decir es que como podemos comprobar esta este wifi este wifi de la de esta sala de estudio funciona perfectamente es muy fin que está cerrado pero la contraseña la tienen la tiene la bibliotecaría y que se le pide sin ningún problema y se usa yo se la he pedido y lo estoy usando ahora mismo de aquí fuera mi móvil que está puesto en un trípode con este micro para que se me escuche bien me he venido aquí fuera no solamente para comprobar que funcione correctamente sino porque dentro evidentemente voy a molestar a las personas que están estudiando y ni mucho menos es mi intención molestar a nadie por eso aquí hace un poco de frío pero me he venido aquí fuera y de paso comprobamos que la conexión internet funciona muy bien funciona perfectamente y que lleva meses funcionando bien ha funcionado mal pero repito se ha solucionado el problema y de nuevo volvemos a ver como la oposición no viene a construir no viene a construir desde la oposición no viene a construir su pueblo viene a intentar destruir todo lo posible no solamente anuncia que hemos perdido una subvención como si hubiéramos invertido algo sino que además vuelve literal que no funciona el wifi de la biblioteca sin embargo en la biblioteca hay wifi muchos wifi muchas conexiones a internet todas funcionan correctamente y en el momento en que alguna no funcione que puede pasar son máquinas las que están funcionando y puede irse a luz puede fundir un router puede pasar mil cosas que no funcionen pues evidentemente el ayuntamiento tendrá que poner toda su maquinaria a funcionar para que se solucione por lo tanto no tengo mucho más que añadir que yo me acuerdo ahora mismo porque lo estoy haciendo todo de memoria denunciar públicamente que la oposición tiene usa información privilegiada y de aquí desde luego les animamos a que si tienen esa información privilegiada que la usen por beneficio de nuestro municipio que nos avisen de cuando una subvención está por no concederse o cuando vaya a aparecer una subvención que le interese a nuestro municipio que le informen para tener preparadas cosas antes de que salga la comodatoria oficial por lo tanto eso sería una oposición constructiva que la verdad no estamos viéndolo no estamos viéndolo nunca en este plenario cuando hay pleno o en el día a día del equipo de gobierno perdón del ayuntamiento no estamos viendo ninguna colaboración por parte de la oposición que actualmente tenemos en este municipio y la verdad es que apena bastante porque se podrían hacer muchas cosas por este pueblo todo junto todas juntas y la verdad es que no lo estamos consiguiendo porque hay gente que lo único que se dedica es a tirar mierda y lo digo así porque este es mi canal y hablo como yo quiera a tirar mierda contra el equipo de gobierno por el mero hecho de que ellos ahora están en la oposición y se han llevado gobernando 16 años y se ha hecho una regeneración democrática gracias a unas elecciones que los ha colocado en esta situación en la oposición que también puede no estar la oposición de vez en cuando por lo tanto repito para la gente que haya entrado ahora mismo y que nos esté viendo ahora mismo la subvención no ha sido otorgada esta primera convocatoria de material técnico para posibilitar la conexión no nos subvencionaban la conexión internet previamente dicha sino que nos subvencionaban los aparatos para que nosotros ahora contratáramos la conexión internet eso por un lado habrá seguramente una segunda convocatoria porque a esta lo llaman convocatoria número uno habrá seguramente una convocatoria número dos por otra parte el wifi de la biblioteca lleva funcionando meses correctamente no hemos tenido ninguna queja desde que se solucionó porque es verdad que está dando problemas en un momento dado puse lo puse todo encima de la mesa para decir mira el ayuntamiento ahora mismo con los trabajadores que tiene y con la técnica que tiene no puede solucionarlo sin problema llamo a una empresa local experto en telecomunicaciones y nos ha colocado un wifi que funciona muy bien ahora voy a publicar las tasas de subida y bajada que tiene esta conexión internet que son bastante elevadas aun estando aquí fuera a 10 metros aproximadamente de la entrada a la sala de estudio y también voy a publicar la que da justamente en la puerta de entrada a la sala de estudio para que se vea como funciona que además funciona estupendamente bien y si hubiera algún problema que posiblemente pueda haberlo se comunica a la bibliotecaria aquí en la biblioteca la bibliotecaria me llama a mi o quien me conozca directamente me lo dice oye no funciona bien el wifi por estar me pasa esto con el wifi y se viene aquí y se soluciona sin ningún tipo de problema así que muchas gracias por haberme visto los que hayáis podido verme este vídeo estará disponible también en mi perfil para que todo el mundo pueda verlo y nada más muchas gracias